Bienvenidos a Universo ES y rápidamente pasamos a revisar los titulares que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy. Narciso Orellana comentaba lo siguiente acerca del profe Hugo Pérez. El profe quiso cambiar la mentalidad de los jugadores. También al respecto habló Brian Tamacas y decía lo siguiente. Es triste ver de adentro la situación que Hugo Pérez vivió. La gente no se dio cuenta que valoró mucho al jugador salvadoreño. Y en el siguiente titular, ¿Quién recibió el pago por los derechos de formación de Leo Menjiba? Recordemos que el equipo de Chalatenango adeudaba no solo el cuerpo técnico sino caballeros jugadores. ¿A quién le llegó esa plata? ¿Se saldó esas deudas con los jugadores? Quédate para que te puedas enterar. Santa Tecla afrontará una nueva demanda ante FIFA. Esto por incumplimiento en pago a jugadores y esa podría ascender a 80 mil dólares. Quédate para que puedas ampliar. El Salvador, la selección femenina, viajó a Nicaragua para su primer compromiso rumbo a Copa Oro. Estaremos revisando participación de legionarios y quiénes podrían tener participación el día de hoy. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. Y sin más, arrancamos. Y empezamos revisando estas declaraciones que han emitido Narciso Orellana y también Brian Tamacas al respecto de la salida del profe Hugo Pérez. Por su parte, Narciso Orellana comentaba, Hugo Pérez quiso cambiar la mentalidad de muchos jugadores. Y acá estaremos dejando las declaraciones textuales y extendidas de Narciso Orellana. El profe quiso cambiar la mentalidad de muchos jugadores, tanto la disciplina, eso es lo importante con él. Y te le digo, cambió muchas cosas que a pesar no salieron a la luz, pero él quería seguir por un cambio. Lastimosamente no se pudo, pero bueno, sé qué podemos hacer, seguir trabajando nosotros y dale para adelante. ¿Tuviste la oportunidad de despedirte con él? Este, no, la verdad no. No tuvimos esa oportunidad porque después del partido él dijo que se iba a reunir esa semana. No tuvimos esa oportunidad de despedirnos, pero creo que donde está él hizo muchas cosas importantes para nosotros. Pero bueno, esto es fútbol y seguir para adelante. ¿Qué análisis hace de la fecha FIFA de septiembre donde Salvador, pues lastimosamente, obtuvo dos resultados negativos? No, te lo digo esto, para eso se trabaja el día a día, uno no quiere perder, pero esto es fútbol, pero creo que los errores se aprenden y bueno, te lo digo, hay que seguir trabajando para seguir cosechando logros más adelante. Por su parte, Brian Tamacas también se expresó y dijo lo siguiente, cambió muchas cosas de cómo nos trataban, la alimentación, de cómo tenían que viajar las selecciones, en cómo nos tienen que tratar en los aeropuertos, darnos el valor donde debemos entrenar y siempre luchó por eso. Estoy seguro que Dios lo pondrá en el lugar que se merece. Es triste ver de adentro la situación que Hugo Pérez vivió, la gente no se dio cuenta que valoró mucho al jugador salvareño y claro, pues sí, exigía condiciones mínimas para que los jugadores pudieran participar, darles el valor que necesitaban y por supuesto eso lo dio el profe Hugo Pérez con todas las exigencias a lo largo de lo que estuvo en la selección. Acá declaraciones también extendidas de Brian Tamacas. Que me sorprendió lo del profe, claro que sí, yo soy una de las personas que tengo mucho que agradecerle a él, confío en mí ciegamente, aun cuando yo tuve problemas en El Salvador, siempre me sentó y fue de las personas que me dijo, dime la verdad, háblame de frente, subo como hombre. Es triste ver desde adentro la situación que él vivió, cuando todo un país sentí que está en tu contra, cuando nadie confía en ti, creo que pasó un momento muy duro y que hizo muchas cosas para El Salvador, que quizás la gente no se da cuenta, pero le dio mucho valor al jugador salvadoreño, el cómo nos trataban, el que cambió muchas cosas desde la alimentación, desde en cómo tiene que viajar la selección, en cómo nos tienen que tratar en los aeropuertos, en que nos tienen que dar valor en dónde tenemos que entrenar, en que siempre exigió muchas cosas para que la selección siempre tuviera los tratos como tienen que ser. Creo que fue una de las personas que siempre luchó por eso y que estoy seguro que Dios lo va a poner en el lugar que se merece. Y ahora sí estaremos hablando de Chalatenango y es que Ricardo Serrano, ex técnico de Chalatenango, en conversación o en declaraciones a diario El Salvador decía lo siguiente. Hemos presentado demanda en la FedFood para ver si se nos cancela la deuda de Chalatenango con nosotros. El pago de derechos de Leonardo pudo haber saldado esa deuda en el equipo. No sabemos si Chalatenango o si es una persona quien va a recibir esa plata, tampoco sabemos cuánto es. Se habla de algunas cifras elevadas, pero en realidad no sabemos cuál es la cantidad exacta que han dado por Leo. Con ese dinero se hubiera saldado o solventado algunas situaciones. Algunos que estuvimos con el equipo nos quedamos sin trabajo, no sabemos nada de ese dinero, desconocemos cómo se han canalizado o cómo se ha canalizado ese dinero y quiénes lo han recibido. Cuando fuimos a poner demandas en la FedFood, tuve la oportunidad de hablar con el presidente de la federación, más que todo para pedirles que nos ayudaran a resolver nuestra parte económica. Fuimos 16 los que demandamos. Por ahora, la comisión de regularización de la FedFood no se ha pronunciado en cuanto a cómo y cuándo pudo haber habido un desembolso de pagos de derechos de formación de Leo Mangíbal, que en su momento se iba a decir que eran 150, también 80 mil. Bueno, las cifras están alrededor de eso y que podrían haber cancelado tanto a todos los jugadores como a los cuerpos técnicos que adeudaba Chalatenango y, como sabemos, ni siquiera se pudo inscribir en la segunda división. Ahora pasamos a revisar. Santa Tecla afrontará nueva demanda ante FIFA. Y es que en el programa la polémica se dio a conocer que dos jugadores extranjeros que contrató el equipo en la anterior temporada demandaron ante FIFA y que por esos dos jugadores se tendrán que cancelar cerca de 80 mil dólares, los cuales sabemos que Santa Tecla está muy complicado al respecto. Así que más problemas económicos para algunos equipos de la primera división del fútbol salvadoreño. Y ahora sí también pasaremos a hablar de la selección femenina absoluta que viajó el lunes 18 de septiembre a Nicaragua para participar el miércoles 20 el día de mañana en su primer partido en los partidos de la fase grupos de clasificación para Copa Oro 2023. Recordemos que la selección femenina se encuentra en el grupo B, donde también están Nicaragua, Honduras y Martínica. Ahora sí pasaremos a revisar la participación de legionarios. Que el día de ayer tuvo participación Enrico Dueñas, que no fue titular con el top, pero sí que ingresó al segundo tiempo al minuto 46. Prácticamente jugó todo el segundo. Cuando lamentablemente cayeron nuevamente derrotados ante el Dorex. Esto en la segunda división de los Países Bajos. Ahora ojito a la participación que hoy podrán tener nuestros legionarios. Porque Guanaz Cateca jugará en condición de local ante al ajuelense Leo Mengíbar. Así que vamos a ver si hoy suma más minutos. Los que ha ingresado los he hecho bastante bien, pero vamos a ver si le dan más confianza y más minutos en este partido. Y también Zapriza jugará en condición de local ante Santos de Guapi. Le recordemos que en Santos se encuentra Adán Climaco. Ese joven lateral por izquierda. Así que atentos también a la participación de estos legionarios. Ahora sin más, yo me despido. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.